Merchants Cove es un juego completamente asimétrico donde cada jugador será un mercader diferente y tendrá que vender sus productos, fabricarlos y venderlos a los aventureros que llegan a esta isla y obtener simplemente más dinero que los demás. Un juego bastante sencillo de entender pero que cada personaje será diferente. Os lo explico. Bueno, pues aquí está el despliegue de este Merchants Cove que lo he puesto en horizontal para que entre bien. Os cuento un poco lo básico y luego os enseño los jugadores, los personajes diferentes que hay en el juego. Para empezar en el tablero tenemos varias secciones. La sección de alta mar donde se colocan tres barcos, no importa cuáles son iguales, tres barcos a cada lado de la isla del dragón. Tres aquí que podrán atracar en estos dos puertos, solamente dos claro, y tres aquí que podrán atracar en estos dos puertos. Tenemos los embarcaderos de esos barcos, luego tenemos una zona donde están una serie de paisanos que podremos contratar. Aquí está el mazo y levantaremos pues cuatro, como veis ya tienen un hueco y se pueden contratar. Hay varios tipos, vienen tres en la caja base y estos son los recomendados, los dos tipos recomendados para la partida inicial. Se mezclan y se ponen al azar. Luego tenemos las casas de los distintos mercaderes, digamos, o clientes más que mercaderes. En rojo los guerreros, en verde los bardos, en azul los magos y en amarillo los nobles. Y luego tenemos aquí a los malhechores, a los ladrones que están en su guarida. Un mazo de cartas de corrupción y la carta del enemigo, que hay tres o cuatro cartas diferentes y esta carta nos indica, entre otras cosas, qué pasa cuando sacamos ladrones de la bolsa y cuántos hay dentro de la bolsa, ahora os explico sobre la bolsa, y cuántos en la guarida. Como veis, tres que ya están puestos. Y por último, preparamos el reloj poniendo el mercado aquí, la ficha del mercado sobre el 12 y las dos fichas del ratón sobre las dos agujas. Aquí tenemos un resumen de la ronda y por último tenemos la bolsa de aventureros, donde son los clientes que os decía antes, donde tendremos aventureros de los cuatro colores y también tendremos un número de malhechores según lo que nos indica la carta del malo. Y se dejan en esta bolsa. Y luego, cada jugador, además de su mercader, que luego os enseñaré, en plan común tienen una ficha de tiempo para las acciones, que empiezan todas en uno y se apilan, la que está más arriba es la primera, digamos, y un marcador de dinero, que empieza aquí en cero y que el objetivo del juego es ir subiendo por aquí y ganará que tengan más dinero. Si llegamos a cien, cogemos una gema y seguimos contando. Además tendremos un marcador de nuestro color, en este caso el morado, y tenemos también una barra, un tablerillo, que es para contratar a distintos paisanos de estos, que luego os explico un poquito cómo funciona. El juego en sí no es complicado, pero cada facción es diferente y hay que conocer bien cada facción para poder jugar con ella. Así que os voy a explicar lo que es común. El desarrollo del turno es sencillo. El juego va en rondas de cuatro fases. Son tres rondas en total de cuatro fases. Tras las tres rondas, pues veremos quién tiene más dinero y el que tenga más dinero ganará. ¿Y cuáles son las fases? La primera es la fase de llegada. Muy fácil. Simplemente tenemos que colocar dos de estos aventureros de la bolsa en cada uno de los barcos, al azar y sin ver. Así que vamos cogiendo y vamos colocando. Pues en un barco me han salido uno amarillo y uno rojo. Caben cuatro en cada barco. Así que, bueno, pues no es problema. Vamos colocando. Colocamos lo mismo. Azul, verde. Según van saliendo, vamos llenando. No voy a ponerlos todos, pero bueno, vamos llenando los barcos. Puede darse el caso de que nos salgan los malhechores grises. Si el icono de la esquina de la carta de villano tiene este barquito, colocaremos al malhechor en el barquito. En cambio, si tiene otro icono diferente que es de guarida, de bolsa, digamos, no lo colocamos sino que lo dejamos en la bolsa temporalmente. Bueno, pues esa es la primera fase. Rellenar con dos cada barco. Luego viene la fase de producción. La fase de producción es la de chicha de juegos donde los jugadores con sus mercaderes producirán mercancías. Luego os enseño, repito, cómo va cada una, pero básicamente lo que hacemos es colocar a nuestro mercader en una sección del tablero, del tablero propio, y hacer acciones. Cada acción tiene un coste en tiempo y, como lo hacemos, simplemente es el que está más atrás, es el que le toca. Si hay varios empatados, el que esté más arriba. Simplemente pagará el número de acciones, por ejemplo, dos acciones. Pues movemos esto, dos, y realizamos la acción. A veces podemos tener que robar cartas de corrupción, que nos las quedaremos y al final nos harán perder puntos, y haremos la acción correspondiente que lo normal es que nos produzca mercancías, obtengamos recursos, etc. Y ahora le tocaría el que esté más atrás. Puede ser que varias veces le toque al mismo jugador. Cuando nuestra ficha pasa a uno de estos indicadores, se produce una carga de barco. Después de realizar la acción, cargamos el barco. Simplemente sacamos un mercader de la bolsa y lo colocamos en uno de los barcos que esté en alta mar. Si hay alguno atracado, ahí no puede ser. Por ejemplo, aquí. ¿Y cómo va esto? Pues cuando un barco esté lleno, simplemente hay que atracarlo en alguno de los dos puertos de la sección del mar en la que está. Por ejemplo, estos tres se lo pueden atracar aquí. Yo puedo escoger este o este. Vamos a escoger, por ejemplo, este. Pues sacamos a todos los que están en el barco, los dejamos aquí para que compren sus cosas, y el barco está atracado. En el momento en que haya dos barcos atracados, el tercer barco ya no puede atracar. Así que se retira, porque ya no podrá atracar. Y si en algún momento hay cuatro barcos atracados, entonces marcará el final de la fase de producción. Tendremos varias fases, iremos pasando, pero cuando esto pase, habrá que ver cuál es la ficha de acción más adelantada y se coloca la ficha de mercado en el último hueco libre antes de la que está más adelantada, para que digamos que la próxima vez que le toque al que va más adelantado sea el final. ¿Por qué esta fase de producción se acaba cuando llegamos o superamos la ficha de mercado? En las rondas posteriores, en la ronda 2 y 3, quitaremos estas fichas de ratón. En la ronda posterior quitaremos esta, que la colocaremos en el 1, luego os cuento, pero la idea es que, además de movernos por aquí, podemos hacer aquí un salto para tener una hora más. En vez de pasar del 5 al 6, pasamos del 5 aquí y de aquí al 6. Y lo mismo, en la segunda ronda estará disponible este, perdón, la tercera, este y también este. Podemos pasar del 7 aquí y de aquí al 8. Esto nos hará ganar una hora o dos horas para tener más acciones, pero nos hará robar una carta de corrupción. Cada vez que veamos este icono es robar carta de corrupción y eso no será bueno. La tercera de las fases es la fase del mercado. En la fase anterior habremos producido mercancías y ahora hay que venderlas. El valor de cada mercancía, esto lo voy a hacer a la vez, el valor de cada mercancía es el valor indicado en la propia mercancía multiplicado por el número de mercaderes del color correspondiente. Por ejemplo, si yo tengo una mercancía amarilla de valor 4, pues aquí cada mercancía que yo tenga valdría 4 porque solo hay un comprador amarillo. Pero si fuese verde valdría 8 porque hay 2, 4 por 2. 8 cada una. Si yo tuviese 3 de esas, pues podría vender las 3 por 24, 3 por 8. No es obligatorio vender, puedo dejarlas para una ronda posterior si quiero esperar a que haya más compradores. ¿Por qué? Porque estos compradores determinan, el puerto determina qué pueden comprar. Estos de aquí solo pueden comprar mercancías grandes, veremos ahora que hay grandes y pequeñas. Estos solo pueden comprar pequeñas y estos pueden comprar grandes o pequeñas pero es el mercado negro, nos llevaremos una carta de corrupción si vendemos aquí. Así que hay que pensar bien qué queremos vender, algunas pues nos interesará reservarlas para rondas posteriores. Y una vez todo bendito llega la fase de mantenimiento que es muy fácil, los aventureros se van a sus casas correspondientes, a sus casas de gremios, los ladrones se van a su zona, los barcos se vuelven a colocar, bueno vacíos por supuesto, estos no estarían, se vuelven a colocar en sus zonas correspondientes para estar listos y tras la primera ronda pues colocaremos la ficha, la primera ficha de ratón en el 1, volveremos a colocar esto en el 12 y las fichas de los jugadores en el siguiente. Y en la tercera ronda pues esto lo colocaremos en el 2 y empezaremos pues más adelantados. Se ha quedado algún lugareño sin comprar, lo retiramos, lo ponemos debajo del mazo y volvemos a reponer esto a 4 lugareños. Y listo, y si es la tercera ronda pues pasamos a una puntuación final, donde simplemente veremos las mercancías que nos queden, contamos cartas de corrupción para restar puntos y el que tenga más dinero ganará. Decía que hay un par de acciones que no son de nuestro tablero, son comunes, os las cuento muy rápido. Podemos hacer una acción de reclutar a uno de estos lugareños pagando pues 2 de tiempo, 2 de tiempo, pues avanzaríamos esto 2, 1 de tiempo y una carta de corrupción o 2 de tiempo y una carta de corrupción. ¿Y cómo funciona? Cuando contratamos a uno de estos, lo cogemos y activamos su habilidad inmediatamente, en este caso es perder una carta de corrupción. Pero luego lo colocaremos, esto estaría en mi zona, lo colocaremos debajo de una de las zonas cambiando su habilidad por otra. ¿Para qué sirve esto? Bueno, hay una segunda acción común que no tiene que ver con el tablero de los mercaderes que es activar a los lugareños que tengo contratados. Cuando la hago, simplemente activo todas las opciones que veo aquí de los lugareños que tenga. Eso sí, no puedo despedirlos. Si quiero cambiar a este por otro, tengo que contratar otro para quitar este. No puedo quitarlo y dejarlo vacío. Así que estos lugareños disparan una habilidad cuando los reclutamos, pero luego tendrán otra que podremos disparar. Lógicamente, cuantos más tengamos, más a cuento nos sale realizar la acción de disparar a los lugareños. Bueno, pues estos son los 4 personajes que tenemos en el juego base. Cada uno es diferente. Os enseño un poco lo que hay, no me puedo explicar los normas, pero en primer lugar tenemos al herrero. Todos tienen unos accesorios, un tablero y una miniatura. Pues el primero, decía, es el herrero que usará este tablero que viene así con reborde. Tendrá su miniatura, herrero, que la usaremos para marcar acciones. Normalmente colocaremos a las miniaturas en las acciones que queramos realizar, que tendrán pues un coste determinado normalmente en acciones. Y el herrero utilizará un sistema de lanzamiento de dados por colores. Cada dado es un material, los negros es carbón y el resto es un tipo de material que le permitirá crear un tipo de mercancía u otra según los colores. Las mercancías las pondrá en su expositor y lo que hace, lógicamente, son armas. Aquí se ve el valor de las mercancías. Esta mercancía azul vale 8 monedas y, como os decía, por cada aventurero que haya de este color, pues costará, o tendrá 8, si hubiese 3 aventureros azules, pues cada una de estas valdrá 24, 3 por 8. Luego, en segundo lugar, aparto del tablerillo, tenemos a la alquimista. La alquimista que tiene, por supuesto, su tablero, que veis aquí, que tiene unos... como unas hendiduras. Tiene aquí a su miniatura, para ir marcando las acciones. Su expositor creará pociones y luego tendrá un decantador que se coloca aquí en el propio tablero, ahí se encaja, y su juego se basará, básicamente, en unos ingredientes que son en forma de canicas. Por eso están dentro de esta bolsa. Canicas de colores que tendremos que ir, pues, entre otras cosas, decantando, para hacer un juego un poco más puzzle, quizás, más... bueno, hay varios juegos así con caniquitas que os podéis imaginar. Este personaje utiliza o crea más bien pociones, que pone aquí en el expositor, con los valores correspondientes. El tercero es el cronomante y su ayudante. Son dos miniaturas, ahora las enseño. Tenemos un tablero, que es el más pequeño de todos, quizás, con los huecos para las acciones. Dos miniaturas, tanto el cronomante como su ayudante, es decir, podremos colocar a los dos. Tendrá su expositor, creará una serie de, bueno, de tesoros así de tiempo, son un poco extraños. Y el juego básico será ir colocando estas losetas para ir creando como una especie de puzzle de aberturas de portales para poder crear determinados elementos de colores como sus productos. Y por último, la capitana, que tiene este tablero con... lo estoy enseñando al revés, que es un tablero con islas, donde podrán ir, pues, moviéndose y creará estos tesoros, que pueden ser grandes, como veis, que se colocan y que son un montón de joyas, o pequeños, que podrá exponer aquí en su expositor. Tendrá una brújula con un indicador y, por supuesto, tendrá su miniatura de capitana, que podrá utilizar en las acciones. Y tendrá también cuatro de estas miniaturas de barcos, que estarán en el tablero para moverse por las islas. Cuatro personajes, cuatro maneras de jugar. Bueno, pues ya habéis visto las mecánicas generales y un poco una visual rápida a los cuatro personajes con los materiales que tienen, como veis, muy diferentes. Pues esto es Mercantscope.